Tengo que estar cambiando todas las musicas Ah, mierda Uy, sí, había algo acá abajo ¿Qué hará? Me pidieron unos cristales ¿Cuál es el otro del cubo? Marzil, qué putas hiciste, weón ¿Qué hiciste, wey? ¿Por qué está lloviendo? ¿Qué hiciste? Estoy peleando con un bot acá abajo, weón ¿Dónde estás, penejo? En el infierno Aparece ¿Y por dónde bajaste? Ah, ahí está la escalera, acá está la escalera Pero, weón, no puedo disparar, weón Ahí está Me perdí una pistola, weón Cuidado Los juegues con fuerzas sobrenaturales La escena de Infinity War Dándole el Thanos Lee O sea, el Thor Lee de Thanos ¿Qué hiciste? Cuidado, va Cuidado, weón Sube la escalera, sube la escalera Sí, es lo que me da más culo, weón Me voy para allá Uy, va rápido, weón ¿Oh? Uy, güey, cuídalo Tengo una gema de una llama, por ahí, weón Que se, la acabo de recoger Pero podí disparar, cuando la llevaba equipada no podí disparar No, no... ¡Uy! ¡Uy! ¡No me spam! ¡No pasa el suelo! ¿Y por qué tiene tres palomitas? ¿Qué tenía antes? Tenía tres gemas y un símbolo... ...interrogante y lo apreté y salieron esos tipos Güey, culante ni pregunta, vete a una wea nomás No nos dijo, oigan, güey, está bien que presione esto ¡Nada! ¡Cula, le trajo literalmente el infierno, güey! Hizo que lloviera... Hizo que llegara el pinche infierno a la tierra, güey Nah, it will be fine It wasn't fine